El reciente informe del Estado de la Nación es claro en señalar que la Caja Costarricense de Seguro Social debe hacer un replanteamiento. Los EVAIS son uno de los puntos a analizar. En el país hay 1,080. Según el estudio, el tercio de la población asegura sentirse insatisfecha por las citas de atención en los hospitales y los EVAIS. Pero francamente es demasiada la espera que uno tiene que hacer y en los EVAIS la atención es pésima, pésima, pésima. Que lo que son medicina general, a los adultos mayores le dan de un día para otro la cita, pero cuando son especialidades es completamente distinto. Así es que habría que ponerle un bisturí muy grande a lo que son las especialidades. Otro de los aspectos que resalta el informe es la mejora que se debe hacer en reducir la lista de espera. Entre las causas que apuntan están el envejecimiento acelerado, los tipos de padecimientos y las deficiencias en los EVAIS. El tema del envejecimiento lo asocian con el cambio de padecimientos en la población con el paso de los años y el cual debe tomarse en consideración para los años venideros. Mientras que en el año 2008 la población mayor a 65 años representaba el 6,2% de la población, para el 2050 se estima que llegará a 20,7%. Cuando la población está envejeciendo y además se acompaña de estilos de vida poco saludables que tiene que ver con mala alimentación, poco ejercicio, todo eso presiona a enfermedades, por ejemplo, el azúcar en la sangre, problemas del corazón, el sobrepeso. En cuanto al sistema de salud solidario, los investigadores del Estado de la Nación recomiendan analizar algunas alternativas de financiamiento para la caja a futuro. El trabajo informal está afectando, ya que las personas no se aseguran, lo encuentran en MIPIMES, trabajos por cuenta propia, extranjeros, trabajo informal y personas desempleadas. Entre los años 2010 y el 2021, el número de asegurados dependientes pasó del 40% al 26%. Asegurados por el Estado, de un 11% pasó al 17%. Como el país está teniendo desde hace más de una década dificultades para generar empleos de calidad, muchas de las fuentes de ingresos que están optando las personas es el empleo informal. Y el empleo informal es aquel que no garantiza los derechos laborales, que no paga la caja de manera como trabajador, no cotiza una pensión. En NC11 gestionamos una entrevista con algún personero de la Caja Costarricense de Seguro Social sobre las conclusiones del Estado de la Nación. Al cierre de edición nos informaron que continúan coordinando la vocería.